La cadena de la esperanza Mientras esperamos a que los países más desarrollados del mundo encuentren la vacuna, los científicos nacionales aplican sus conocimientos para ofrecer opciones de tratamiento adicionales. Así las fuerzas científicas del país avanzan en tres estrategias para crear sueros con anticuerpos. La caja está impulsando tres estrategias para el desarrollo de terapias efectivas en contra de COVID-19. La primera de ellas, que es el uso de plasma convalesciente, ya fue desarrollada internamente dentro de la caja y ya está implementada. La segunda y la tercera es producto de una colaboración muy estrecha con el Instituto Cloromido Picado. La segunda opción es la purificación de anticuerpos en el plasma de pacientes ya recuperados para poder dotarlos a pacientes nuevos que están con el virus activo. Y la tercera opción es generar anticuerpos de caballos hiperinmunizados en el Instituto Cloromido Picado, purificar esos anticuerpos que tienen una gran potencia neutralizadora del virus y poderlas aplicar en pacientes activos nuevos de COVID-19. El banco de sangre de la caja toma el plasma de pacientes recuperados para colocarlo en otros pacientes enfermos. Esto se llama suero convalesciente. En esta imagen vemos lo que sucede. El anticuerpo es un soldado defensor que busca el virus y lo destruye. El suero es algo así como tomar un ejército de anticuerpos que ya ha vencido el virus para ponerlo en un paciente enfermo, cuyo ejército está luchando sin ninguna experiencia. El Instituto Cloromido Picado de la Universidad de Costa Rica, en respuesta al llamado de la caja, trabaja en dos estrategias más. El segundo tratamiento busca tomar plasma con anticuerpos de muchos pacientes recuperados para hacer un solo suero para varios pacientes enfermos. El proceso se realiza en cinco etapas. Las personas recuperadas donan sangre. La caja extrae el plasma y lo entrega al Cloromido Picado. El Instituto de la Universidad de Costa Rica obtiene los anticuerpos y los procesa para hacer un medicamento de alta pureza. Este producto pasa por otra etapa de filtración y de control de calidad hasta que se purifica y esteriliza. Así se obtiene un medicamento concentrado con los anticuerpos para atacar el virus. El otro tratamiento aprovecha la experiencia del Instituto Cloromido Picado de la Universidad de Costa Rica en la elaboración de suero antiofídico. Los científicos del Cloromido Picado inmunizan caballos con proteínas del virus cada dos semanas hasta completar una serie de cuatro. Y en cada una de las veces, los caballos crean anticuerpos cada vez más potentes sin verse afectados. Así, el Instituto toma el plasma sanguíneo del equino con los poderosos anticuerpos creados y luego preparan un tratamiento filtrado, purificado y estandarizado para suministrar a la persona gravemente enferma. Si esas vías de tratamiento lograran convertirse en una respuesta eficaz, el país habrá usado su capacidad científica para la defensa frente al virus. Los tratamientos con anticuerpos representan una verdadera cadena de esperanza, donde los anticuerpos de una persona reestablecida pasan a una persona enferma. Lo que esta crisis está demostrando es que toda la capacidad científica del país puede sumarse a esta lucha contra la pandemia. Y las soluciones científicas son las más eficaces. Estas opciones de tratamiento son importantes porque el país lo habría hecho por sí mismo, basado en los conocimientos acumulados y en la tecnología instalada. Y lo más importante, lo habría logrado con el convencimiento de que todos estamos incluidos y protegidos por la seguridad social. Y lo más importante, lo habría logrado con el convencimiento de que todos estamos incluidos.